Hacia adentro de la discoteca Factory para ver cómo ya son escasamente 10 y 20 de la noche y vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos la discoteca. D-Factory, vemos cómo todas las mesas están desiertas ya que es temprano. Quisimos hacer esta toma para ver y comparar posteriormente cómo estará ya que hoy se encuentra de ambiente alegre y muy alegre. Pues en estos momentos estamos viendo cómo paulatinamente se sigue llenando y llenando entre más más. Este es el estacionamiento. En unos momentos más vamos a ver cómo se llena y está lleno ya adentro de lo que es en sí el lugar de la disco. D-Factory. D-Factory. Vamos a hacer unas pequeñas tomas de lo que es la discoteca y vemos como en estos momentos se está llenando paulatinamente esta disco paulatinamente se está llenando ya que hace unos ratos, un momento veíamos como las mesas estaban solas y vemos como ya se está paulatinamente tomando su lleno bueno, en unos momentos más haremos otra toma de aquí adentro ya pasadas de las 11 de la noche del día primero de junio y vemos como ya pues si no totalmente ya muy pocos vehículos son los que cabran en unos momentos más estos son los que se estacionan solamente aquí aquí hay algunas otras personas que se estacionan pues fuera del estacionamiento de la discoteca factory y vemos como después de que no había más que algunos 3, 4 vehículos ya ahorita está pues lleno el estacionamiento de The Factory y y y y y y y y y Mami 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!